Hoy hemos presentado en rueda de prensa el resultado presupuestario del ejercicio 2014 del Ayuntamiento de Guadilla del Monte. Esto ha revelado que por cuarto año consecutivo este Ayuntamiento va a tener superávit en las cuentas públicas, en concreto 9.250.000 euros. Esto que supone, supone que si hace poco enviábamos a las viviendas el estado de la deuda municipal, que iba a alcanzar en el año 2015 los 7 millones de euros, vamos a ser capaces en este pleno del mes de marzo amortizar el 100% de la deuda financiera. ¿Esto qué significa? Que la deuda de Guadilla del Monte pasará de ser los 30 millones de euros que tenía en el año 2011 a 0 euros en el año 2015. Y hay que recordar que el periodo de amortización de esa deuda, es decir, el periodo que teníamos para devolver ese dinero a los bancos, abarcaba hasta el año 2027. Es decir, hemos sido capaces de amortizar la deuda municipal 12 años antes de lo previsto. Y además ahorrando al menos un millón de euros en intereses al Ayuntamiento y por tanto al conjunto de los vecinos. Además, nuestro pago a proveedores ha resultado que se ha reducido de 122 días de pago medio a los proveedores en el año 2011 a 30 días en este mes de marzo del año 2015. ¿Esto qué nos permite? Nos permite poder abordar con serenidad el presupuesto del año 2016, donde si el Ministerio de Hacienda lo permite, abordaremos una bajada general del IBI para todos aquellos vecinos que hubiesen sufrido ese incremento del 0,4 al 0,5% en el tipo del IBI en el año 2012. Esto afecta prácticamente a todas las viviendas cuyo valor catastral supere los 188.000 euros. Pero como digo, si no lo podemos hacer en el año 2016 porque no lo permite el Ministerio, lo abordaremos a lo largo de la próxima legislatura. Pero es idea de este Ayuntamiento que con el saneamiento de las cuentas públicas, ahora que tiene deuda financiera cero, paga a sus proveedores en menos o en 30 días al menos, nosotros creemos que podemos abordar otra nueva bajada de impuestos que se sume a las bonificaciones del IBI para familias numerosas que las hemos llevado al tope legal, a la bajada del impuesto de vehículos de otro 5% que hemos aplicado este año, llevándolo al mínimo de lo que se paga en este tributo en toda la Comunidad de Madrid, a las bonificaciones por licencia de apertura o por la licencia para construcciones e infraestructuras, e incluso sumando a la supresión de tasas tan importantes como la tasa de los vados, añadir a todo ello esa reducción general del IBI, como digo, para la próxima legislatura. Yo creo que esto es una gran noticia para el municipio, es una gran noticia para los ciudadanos, que tienen que saber que hemos abordado 32 millones de euros en nuevas inversiones a lo largo de esta legislatura, donde se incluyen la construcción del segundo centro de mayores, la construcción del segundo centro de salud, la rehabilitación del Palacio del Infante de Luis, la construcción del nuevo aula medioambiental, la construcción de la segunda biblioteca de Guadiña, que va a estar en Isabel de Farnesio, y que va a abrir sus puertas en próximas semanas, o el Polideportivo de Viñas Viejas, que pasa a denominarse Rey Felipe VI, que también abrirá sus puertas en las próximas fechas. Todo ello ha sido compatible, toda esa inversión, junto con otras muchas más, en infraestructuras como el alumbrado, el asfaltado, las nuevas aceras, han sido compatibles con dejar, como digo, con deuda cero a este ayuntamiento. Los vecinos han pasado de deber por per cápita 671 euros que deberían pagar este ayuntamiento como deuda asociada a cada habitante por esa deuda financiera que tenían en el año 2011, a tener cero euros por habitante de deuda en el año 2015. ¡Gracias!